Viva María Viva María, viva el pasario Viva Santo Domingo que lo ha fundado Viva Santo Domingo que lo ha fundado San Sebastián bendito hoy es tu día San Sebastián bendito hoy es tu día Celebramos la fiesta con alegría Celebramos la fiesta con alegría La patrona Santana está en el cielo La patrona Santana está en el cielo Desde allí nos protege a todo el pueblo Desde allí nos protege a todo el pueblo Del oriente salieron los reyes magos Del oriente salieron los reyes magos Por la luz de una estrella fueron guiados Con la luz de una estrella fueron guiados No seréis perezosos los de este barrio No seréis perezosos los de este barrio Te haces buena mañana para ir al rosario Te haces buena mañana para ir al rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!